Posesión del defensor del pueblo. Invitamos a pasar a la sala el doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura a la comunicación remitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Oficio número CPSC SSG 2017-039F, Quito 21 de febrero de 2017. Asunto, notificación para posesión de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo. Señora licenciada Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho de mi consideración. Luego de hacerle llegar un cordial saludo, en virtud de lo previsto en el artículo 49 del reglamento de concurso de posición y méritos, para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Secretaría General, remitirá a la Asamblea Nacional en forma inmediata el nombre de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo para su posesión. Me permito notificar la resolución número PLS-PSC SSG 507-2002-2017, a través de la cual el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resuelve en su parte esencial lo siguiente, entre comillas, artículo dos. Designar al doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva, portador de la célula de ciudadanía número 17-103-00417, como la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, quien obtuvo un puntaje de noventa y cuatro punto sesenta y siete sobre cien, dentro del proceso de concurso llevado a cabo por la Comisión Ciudadana de Selección, de conformidad al memorando número CPSC SSG-A-J 2017-012-M, emitido por la Coordinación General de Asesoría Jurídica y memorando número CPSC SSG-2017-0307-M, emitida por esta Secretaría General, se pone a su conocimiento que a la fecha no existe algún impedimento de índole jurídico fáctico que impida dar cumplimiento con la resolución número PLS-PSC SS-507-2002-2017, motivo por el cual se solicita, se agende en el correspondiente orden del día la posesión del doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva como la nueva primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, por lo antes indicado, solicito a su autoridad proceder como corresponda atentamente, Magíster María José Sánchez, Secretaria General. La resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señala lo siguiente, resolución número PLS-PSC SS-507-2002-2017, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que el artículo 61 de la Constitución de la República señala que, entre comillas, las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos, siete, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático que garantiza su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional que los numerales uno y once del artículo doscientos ocho de la Constitución de la República del Ecuador establecen como deberes de atribuciones del Consejo, entre comillas, promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción y designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente respectivamente, que el artículo doscientos nueve de la Constitución de la República del Ecuador establece que, entre comillas, para cumplir sus funciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección que serán las encargadas de llevar a cabo en los casos que corresponde el concurso público de oposición y méritos con postulación de durí, derecho e impugnación ciudadana, que el artículo doscientos catorce de la Constitución de la República del Ecuador dispone, entre comillas, la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior, que el artículo dos dieciséis de la Constitución de la República del Ecuador establece que, entre comillas, para ser designado defensor o defensor del pueblo será necesario cumplir con los mismos requisitos exigidos por las jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia y acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La Defensor o Defensor del Pueblo tendrá fuero de la Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad de los términos que establezca la ley, que el artículo cinco numerales cuatro y seis de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorga al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las atribuciones de, entre comillas, organizar el proceso y vigilar la transparencia y la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales y designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, que el artículo cincuenta y cinco de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, para cumplir sus funciones de designación, organizará comisiones ciudadanas de selección que estarán encargadas de realizar concurso público de oposición y méritos con postulación de durí derecho a la impugnación ciudadana para la designación de las siguientes autoridades, defensor del pueblo, defensor público, fiscal general del estado, Contralor General del Estado, y miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Que el artículo sesenta y nueve de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, y Consejo de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ocho, numeral once y doce de la Constitución de la República del Ecuador, y la ley. Que el artículo setenta y dos de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, las comisiones ciudadanas de selección llevarán a cabo el concurso público de oposición y méritos, y los procesos de veedurías e impugnación para designar a las autoridades y demás representantes de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento establecido por el efecto. Que el reglamento de comisiones ciudadanas de selección fue aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, y regula la conformación, organización, y funcionamiento de las comisiones ciudadanas de selección encargadas de realizar los concursos públicos de oposición y méritos para la designación de autoridades de acuerdo a la Constitución y la ley, el mismo que fue publicado en el registro oficial seis siete uno de dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante resoluciones números PLS, PCCS tres cuatro seis doce diez dos mil dieciséis y PLS, PCCS tres seis cuatro treinta y uno diez dos mil dieciséis, adoptadas en las sesiones ordinarias del doce de octubre dos mil dieciséis y treinta y uno de octubre dos mil dieciséis respectivamente, procedió con la posesión de los comisionados principales y suplentes de la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el concurso de oposición y méritos para la selección y designación del defensor del pueblo que el artículo treinta y seis del reglamento de comisiones ciudadanas de selección señala entre otras atribuciones de la Comisión Ciudadana de Selección las siguientes, entre comillas tres, organizar y dirigir en todas sus fases el concurso de oposición y méritos con postulación, veduría y derecho, impugnación ciudadana de la autoridad pública que le corresponda seleccionar y cinco, elaborar los informes respectivos correspondientes a cada una de las etapas del concurso respectivamente. Que el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expide el reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo publicado en registro oficial siete siete, siete, siete del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que los numerales ocho y nueve del artículo nueve del reglamento del concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo entre las atribuciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece las B, entre comillas, conocer y resolver sobre el informe final que presenta la Comisión Ciudadana de Selección, mismo que contendrá toda la documentación e información generada y recibida durante el proceso, y designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, que mediante memorando número C, P, C, 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 S, D, P, dos mil diecisiete, cero, cero, cuatro, doce, M, del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el magíster Juan Sebastián Medina Canales, presidente de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, señala que, entre comillas, en virtud de que el día catorce de febrero de dos mil diecisiete, los participantes fueron notificados con las resoluciones referentes a las solicitudes de recalificación, cumplen enviar el informe final, que contiene los nombres y apellidos de aquellos postulantes que superaron todas las fases previas del concurso con sus calificaciones respectivas. Que el informe final suscrito por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, señala como conclusión la de, entre comillas, una vez que se han agotado todas las fases del presente concurso de méritos de oposición, esta Comisión Ciudadana determina que el postulante con la mejor calificación es Ramiro Alfredo Riva de Neira Silva, con cédula de ciudadanía diecisiete ciento tres cero cero cuarenta y uno siete, con un puntaje de noventa y cuatro punto sesenta y siete sobre cien. Que el artículo cuarenta y seis de reglamento de concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, señala que, entre comillas, informe final, en el término de dos días contados a partir de la notificación con la resolución de resultados de recalificación, la Comisión Ciudadana de Selección remitirá al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El informe final que considera los nombres y apellidos de las y los postulantes que superaron todas las fases previas del concurso con la calificación respectiva. Que el artículo cuarenta y ocho del reglamento de concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo dispone, entre comillas, designación. El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procederá a la designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo dentro del término de dos días contados a partir de la recepción del informe remitido por la Comisión Ciudadana de Selección y que el artículo cuarenta y nueve del reglamento de concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de Defensoría del Pueblo señala, entre comillas, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y control social. A través de la Secretaría General, remitirá a la Asamblea Nacional en forma inmediata el nombre de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo para su posesión. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve artículo uno, dar por conocido y acoger el informe final suscrito por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar a cabo el concurso de posición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, presentado por el Magíster Juan Sebastián Medina Canales, presidente de la Comisión Ciudadana, mediante memorando número CPSSSDP dos mil diecisiete cero cero cuarenta y dos M de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Artículo dos, designar al doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva, portador de la cédula de ciudadanía número diecisiete ciento tres cero cero cuarenta y uno siete, como la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, quien obtuvo un puntaje de noventa y cuatro punto sesenta y siete sobre cien dentro del proceso de concurso llevado a cabo por la Comisión Ciudadana de Selección. Artículo tres, disponerá la Secretaría General remita copia de la presente resolución a la Asamblea Nacional a fin de que proceda con la posesión del doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva como la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo. Disposición final, disponerá la Secretaría General, notifique con el continuo de la presente resolución al doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar a cabo el concurso de méritos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, al coordinador de la Aveduría Ciudadana, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento a la Asamblea Nacional para que proceda como corresponda, y a la coordinación de comunicación para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional, dado en la sala de sesiones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el Distrito Metropolitano de Quito, los veinte días del mes de febrero de dos mil diecisiete. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Invitamos al doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva para la toma del juramento de rigor. Doctor Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva, ¿jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad defensor del pueblo? Si así lo hace, que la Constitución, las leyes y el pueblo ecuatoriano lo reconozca. Caso contrario, será ese mismo pueblo que demande de su buen accionar. Felicitaciones, queda usted formalmente y legalmente posesionado como defensor del pueblo. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Gracias.